Borracho de amor Mi orgullo sea un buen, una botella Mi cielo tiene más, no ves que estrellas Haberte conocido, ha sido la peor de mis tragedias ¡Como dice Rosa! ¡Eso! Por ti dejé de hacerle gestos al tequila Te hice un experto en la bebida Gracias a tu desprecio, ahora sé lo que es llorar por dentro Por ti Mi orgullo se ahogó en una botella Mi cielo tiene más, no ves que estrellas Haberte conocido, ha sido la peor de mis tragedias Borracho de amor De baremar me voy bebiendo tu recuerdo Perdiendo los modales y el dinero Acabo sin sentido Besando tu fantasma en un rincón Borracho de amor Porque te amo Porque te amo y tú te sientes la gran cosa Lo que me falta es lo que a ti te enviosa Y yo que solo tengo Te oro este loco corazón Que me emborracho de amor Y sigo tomando los hermanos Por ti Por ti Mi orgullo se ahogó en una botella Mi cielo tiene más, no ves que sea Haberte conocido Haberte conocido Ha sido la peor de mis tragedias Borracho de amor De baremar me voy bebiendo tu recuerdo Perdiendo los modales y el dinero Acabo sin sentido Besando tu fantasma en un rincón Borracho de amor Porque te amo y tú te sientes la gran cosa Lo que me falta es lo que a ti me enviosa Y yo que solo tengo Te oro este loco corazón Muchísimas gracias, muchísimas gracias Seguimos complaciéndolos con más temas Sobrano Que me emborracha de amor Continuamos con más Obrigado Y mejor Continuamos con más